El once supremo que debe de llevar el Tata al Mundial para ganarle a Argentina. Gambeteros, cada vez falta menos tiempo para que la selección mexicana haga su debut en la Copa del Mundo de Qatar 2022, en donde enfrentará a Argentina, Polonia y Arabia Saudita. Es por ello que nos dimos a la tarea de idear el once supremo, que debe llevar el Tata al Mundial para ganarle a Argentina. Para este once haremos una formación táctica de 4-3-3 sobre la cancha, y en algunas posiciones también daremos algunas otras variantes de elementos que podrían encajar dentro de la alineación del estratega argentino. Así que comencemos con este once gambeteros. Guillermo Ochoa, el actual portero del América se ha hecho el puesto de titular a base de constancia, buenas atajadas y un compromiso que se lo ha llevado a ser el capitán de la selección. A menos que ocurriera un contratiempo, Memo participaría en su quinta Copa del Mundo. Gerardo Arteaga, en la lateral por izquierda, estaría el jugador del Genk de la Primera División de Bélgica, quien en la pasada fecha FIFA recibió la oportunidad de empezar como titular y demostró que hoy por hoy es el mejor de su posición. Aunque no podemos descartar a Jesús Gallardo, quien ha estado involucrado en la mayor parte de los compromisos de la reciente eliminatoria mundialista, y es de la plena confianza del Tata. Johan Vásquez, en la central iría el zaguero del Genoa de la Serie A de Italia, quien pese a su corta edad de 23 años ya emigró al fútbol del viejo continente, y en su equipo es un titular indiscutible. Por tal razón, el Tata debería incluirlo sí o sí en su once titular. Néstor Araujo, Acompañando a Johan en la central iría el jugador del Celta de Vigo, pues es un elemento que tiene mucha presencia dentro del terreno de juego, inyecta mucha confianza y le da solidez a la defensa. Definitivamente el técnico del tri deberá ponerlo como titular si en verdad quieren hacerle frente a Argentina. Alan Mosso, en la lateral por derecha iría el actual elemento de los Pumas, que ha tenido un torneo espectacular, mostrando un nivel que lo colocaría como el titular dentro del once del Tata, haciendo una comparación entre Mosso con Jorge Sánchez, hecha por el portal deportivo Statistix, se puede observar que el carrilero universitario se lo lleva contundentemente en pases progresivos, duelos ofensivos, centros precisos, pases clave, asistencias y entre otros aspectos más. Héctor Herrera, En el medio campo por izquierda pondremos al jugador del Atlético de Madrid, que en la presente campaña se ha consolidado de nueva cuenta como uno de los imprescindibles dentro del esquema del Cholo Simeone y con las selecciones de igual, le aporta mucho juego al equipo con sus pases, centros y oportunidades creadas. Es por eso que HH debería de arrancar ante Argentina. Edson, el Machín Álvarez. En el centro del campo pondríamos nada más y nada menos que al Machín Álvarez, el actual mediocampista del Ajax, quien aporta mucho a México debido a que es tácticamente muy fuerte. Brinda muchos pases, le da solidez tanto a la defensa como a la ofensiva, y prueba de ello es que en el reciente partido contra Honduras, fue el encargado de meter el gol que le dio el triunfo a la selección. Andrés Guardado. El Principito sería el encargado de completar la media del tri. Es un jugador que conoce perfectamente el esquema del Tata, ya que ha estado presente en la mayor parte de las convocatorias desde que el argentino llegó, además de dar asistencias, goles, creatividad y contar con un fuerte liderazgo dentro del vestuario. Y qué decir de su trayectoria, en la que Qatar 2022 sería su quinta participación mundialista. Es por ello que Guardado tendría que estar incluido en este once. Irving el Chucky Lozano. En la delantera iría el Chucky Lozano por la izquierda. Hoy por hoy es un crack que no perdona cuando se trata de meter o de asistir goles, tanto en el Napoli como en la selección. Es un jugador que si viene enchufado, puede brillar y darle una cara sumamente ofensiva al tri. Raúl Jiménez. Así es, Gambeteros. El lobo mexicano iría como delantero central de este once, ya que aunque sabemos que desde que sufrió la lesión en el cráneo no ha sido el mismo, conocemos sus capacidades y de todo el potencial que podría ofrecerle al tri. Por otra parte, aunque puede considerarse un tanto polémico, pondremos a Javier el Chicharito Hernández como otra opción para ocupar esta posición, ya que vive un presente letal con el Galaxy, anotando 21 goles en sus últimos 26 partidos disputados, el mejor promedio para un atacante mexicano. Sin embargo, lo vemos difícil, pues no ha estado presente con el tri desde hace mucho, mucho tiempo. Y ese sería un factor en su contra. Jesús el Tecatito Corona. El delantero del Sevilla completaría este tridente, Gambeteros. El Tecatito debería estar sí o sí en el once del Tata, debido a su creatividad dentro del terreno de juego, que podría ser una piedra en el zapato para los defensores argentinos. Y además, reparte mucho juego, con asistencias y goles. Ahora les toca a ustedes, Gambeteros. ¿Incluirían a alguien diferente dentro del once supremo? ¿Llamarían al Chicharito o lo dejarían fuera? Pónganlo en los comentarios.